¿Qué haces, Eugé? ¿Estás en la Luna? No, precisamente. ¿Te colgaste de una estrella? Más bien, estoy viajando por el cosmos. ¡Copado! Es que me inspiré con las investigaciones de un científico argentino que la rompe en el primer mundo. ¿Es un astronauta? No, es un físico como vos. Ah, un genio. Físico como yo. Bueno, más o menos. Este es un genio en serio. A ver si adivino. Físico, cosmos, primer mundo... ¡Decilo, Andrés! ¡Decilo! Matías Saldariaga. ¡Sí! Cuando Matías era chico en el barrio porteño de Coglan, no había nada que lo llevara por el lado de la ciencia. Madre abogada, padre empleado... Nada hacía pensar que iba a terminar en la física. Nada, salvo su pasión por cosmos, el libro de Carl Sagan. Esa pasión lo llevó a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Donde obtuvo la licenciatura en física con notas sobresalientes en el año 1994. Cuatro años después se doctoró. Pero, ¿escuchá dónde? ¿Dónde? En el MIT, el mítico Instituto de Tecnología de Massachusetts. ¡Guau! Desde entonces, su carrera no deja de sorprender. Durante su doctorado, junto con Uros Selhak, diseñaron el código CMBFAST para estudiar el fondo cósmico de microondas. Ese código es utilizado por los astrofísicos para determinar la densidad total de masa y energía del universo. Desde 2009, estudia en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Donde también trabaja otro genio argentino, Juan Martín Malacena. Escuchá lo que dice Saldarriaga cuando habla de su trabajo. A ver... Dice... Es lo que voy a trabajar cuando voy a investigar. Me dedico a saber cada vez más sobre el universo. Eso no es un trabajo, es un placer. Tal cual. Esa es la energía que mueve a los científicos. Y Matías es uno de los grosos a nivel mundial. Tanto que forma parte de la Academia de Ciencia de Estados Unidos. Un privilegio que ostentan muy pocos investigadores extranjeros. Matías es un científico bien de acá. Un producto de la educación pública. El resultado de décadas de inversión en ciencia. Para inflar el pecho y decir... Un orgullo... Bien argentino. Un orgullo...